Hola a todos somos las tejedoras Kirikiri y en este vídeo les voy a enseñar a hacer esta puntada a crochet que es el punto renato, es un punto muy sencillo que solamente necesita puntos bajos y cadenas y que si se fijan su textura es muy plana entonces es ideal para hacer por ejemplo unos tapetitos o unos mantelitos para la mesa o si quieren hacer una blusa que no esté hecha solamente con puntos altos sino que quieren un punto más sutil pues pueden utilizar el punto renato de crochet, entonces vamos a empezar pues bien para realizar esta puntada necesitamos un múltiplo de tres para las cadenas más dos cadenas más, entonces yo aquí puse 21 cadenas y sumé dos entonces hice 23 cadenas, es muy sencilla vamos a comenzar en la segunda cadena desde el gancho, aquí está la primera y aquí está la segunda y ahí vamos a hacer dos puntos bajos, recuerden que el punto bajo no necesita lazada solamente sacamos hebra, lazada y sacamos las dos argollas y otra vez, lazada, sacamos hebra, lazada y sacamos las dos argollas, luego vamos a hacer una cadena y vamos a saltar dos cadenas, aquí tengo una y aquí tengo otra y entonces en la tercera cadena y en la tercera cadena hacemos dos puntos bajos hacemos una cadena, saltamos dos cadenas, aquí tengo una y en la tercera cadena hacemos dos puntos bajos 1, 2 y cadena y seguimos repitiendo así, saltando dos cadenas y en la tercera dos puntos bajos y una cadena y los veo al final de la vuelta muy bien, ya llegué al final de mi vuelta hice dos puntos bajos y una cadena y me quedaría el último punto a trabajar aquí salto dos cadenas y me quedaría ese punto, en ese punto solo vamos a hacer un punto bajo para subir en cada vuelta siempre vamos a hacer dos cadenas, una y dos y ahora vamos a hacer la segunda vuelta para la segunda vuelta de mi puntada a crochet punto renato hice dos cadenas, di vuelta al tejido y ahora en el espacio que tenemos de la vuelta anterior de cadena ahí vamos a hacer dos puntos bajos una cadena y en el siguiente espacio de cadena dos puntos bajos, es súper súper fácil una cadena y en el siguiente espacio de cadena ya saben dos puntos bajos y vamos a continuar así hasta el final de la vuelta muy bien, me queda un espacio de cadena aquí, ahí voy a hacer dos puntos bajos 1 y 2, una cadena y en la cadena de subida de la vuelta anterior que es esta que yo tengo aquí, allí voy a hacer un punto bajo recuerden de tomar las dos hebras de esa cadena ok, un punto bajo nada más subimos con dos cadenas, subimos con dos cadenas y vamos a la tercera vuelta para la tercera vuelta de mi puntada vamos a hacer lo mismo que en la segunda en cada espacio de cadena vamos a hacer dos puntos bajos perdón uno y una cadena van a repetir exactamente igual pero los quiero ver al final de la vuelta para decirles cómo termina bueno ya estamos en el final de la vuelta me queda un espacio de cadena hacemos dos puntos bajos una cadena y mi último punto y así van a terminar a partir de ahora todas las vueltas lo vamos a hacer entre el espacio que nos queda de las dos cadenas de subida de la vuelta anterior y los dos puntos bajos que tenemos aquí en ese espacio aquí vamos a meter el gancho y hacer un punto bajo a partir de ahora solamente tienen que repetir esta tercera vuelta, ya saben suben con dos cadenas dos puntos bajos en cada espacio de cadena una cadena y al final de la vuelta simplemente un punto bajo en el espacio entre las dos cadenas de subida de la vuelta anterior y los dos puntos bajos es una puntada de crochet sumamente sencilla así como el punto de rosas que les enseñe en el otro vídeo utilicenla y nos vemos en el próximo vídeo suscríbanse a nuestro canal adiós